En la clase de Artes Plásticas tenemos a Jesús Dávila, representando a Rosalina C. Martínez Guaynabo. Muy buenas tardes Jesús, bienvenido a Toda Máquina, ¿cómo estás? Bien. Bueno Jesús, háblame, ¿cuál es el tema de tu dibujo en las tardes de hoy? ¿Qué nos traes? El tema de hoy es, protegiendo el ambiente es responsabilidad de todos. Definitivamente es responsabilidad de todos nosotros, mantener nuestra pequeña hermosa isla tan limpia. Bueno, ¿qué técnica vas a utilizar? Voy a utilizar una técnica de lápiz. Lápiz, ¿y hay lápiz de colores por aquí? Estos son colores espectra, son dibujantes, son lápiz de posicional. Definitivamente, pues comienza rápidamente con tu dibujo Jesús, mientras seguimos las competencias con Ivonne. ¡Adelante! Muchas gracias Carlos, y aquí nos encontramos con Noel Rivera, que está representando a la Intermedia Colegio Ateanes de Guaynabo. Ahí los tenemos vendidos nuevamente, siempre es un placer compartir con todos ustedes cuando regresen los que van a compartir aquí en las competencias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué nos vas a dibujar en la tarde de hoy? Voy a dibujar sobre la paloma de la paz, que entra a Puerto Rico y no va a haber más violencia ni maltrato familiar. Ojalá que tus deseos se hagan realidad. ¿Y la técnica? Voy a usar lápices normales, lápices dos. ¿Lápiz grafito? Ajá. ¿Y no vas a usar lápices de colores? No. Solamente el lápiz grafito. Pues te deseo mucha suerte, puedes comenzar inmediatamente con tu dibujo, al igual que con tu compañero, que también es de Guaynabo. Vamos a ofrecerles un fuerte aplauso a estos dos estudiantes que empiecen inmediatamente las competencias aquí a toda máquina que se escuche. Y entonces con ustedes preparados, papel y lápiz, aquí empiecen inmediatamente las competencias en español.